Nos toca enfrentar la elección de gobernador de Zacatecas, candidato nuestro, Ricardo Monreal, que pertenecía a un partido, tenía el apoyo de los zacatecanos, pero había consigna de los pinos de que por ningún motivo fuera candidato Ricardo Monreal. Es totalmente cierto, fue una elección de Estado y les ganamos. La gente de Zacatecas actuó con dignidad y firmeza. Ganamos la elección por mayoría. No fue detenido el fraude en el campo, en el sur, en el semidesierto. Ahí se hizo fraude. Pero en las ciudades logramos ganar todas las casillas de las zonas urbanas, o la gran mayoría, fue una etapa difícil, tensa, porque fue el primer Estado que ganó la izquierda. Ya había ganado el gobierno de la ciudad con el ingeniero Cárdenas, pero este fue el primer Estado del país que ganaba la izquierda. Y el presidente López Obrador, siendo presidente de ese partido de izquierda, se portó de maravilla a la altura. Por eso es que continúo con este movimiento, porque les ganamos limpiamente. Y por eso ahora hay que luchar, porque la elección, por vez primera en la historia de México, sea una elección limpia, limpia, sin trampas y sin fraudes. Pero se portaron muy bien los zacatecanos y las zacatecanas en el 98. Tiene una memoria privilegiada el presidente. Así ocurrió. Y fue muy duro la lucha contra el gobierno, porque el PRI tenía el 70% de intención de voto en Zacatecas y el PRD apenas el 5%. Y sí fue una etapa muy difícil. Pero gracias a la gente de Zacatecas que se portó a la altura y actuó con dignidad. Y yo no les fallé, ellos lo saben, nunca fallé a ese gran apoyo popular.